Amigos, buenas tardes, estamos en una emisión más de Ante la Corte con Francisco Falele García. Francisco, ¿Cómo estás? Bien y de buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Es una emisión en vivo, así es que si nos quieren preguntar algo a través de Facebook o a través de Twitter, serán bienvenidas sus preguntas. Falele, ¿Vas a ser o no candidato? Estoy en la lista y estoy y quiero ser el candidato a gobernador. ¿Estás en la lista o en la tonta? No, estoy en la lista y estoy puesto, yo creo que este sábado, domingo o lunes a más tardar, tendrá que haber el la la comisión permanente o bien el propio consejo. ¿Quién va a decidir al candidato? ¿El Comité Ejecutivo Nacional del PAN? Sí, bajo una propuesta de una terna. Esa terna tiene que ser seleccionada probablemente por, no, no probablemente, va a ser seleccionada por el consejo estatal que le presenta al Comité Ejecutivo Nacional esas posibilidades. ¿Y quiénes están en, o quiénes estarán en esa terna? ¿Estarás tú? ¿Estará el presidente municipal de Atlixco? Indiscutiblemente y, no sé, posiblemente, a lo mejor aparece nuevamente. ¿Ana Teresa? Ana Teresa ayer parecía que la descontaba Pablo, pero puede parecer, puede parecer Lalo Rivera o puede parecer. ¿Blanca Jiménez? Blanca Jiménez, indiscutiblemente. O sea, ¿de todos los aspirantes no hay una terna definida ya? No, no hay una terna definida, esa terna la va a definir propiamente la. ¿La comisión política? La comisión política o bien el consejo estatal. Puede llamarse al al consejo estatal a a que dé su punto de vista. Aunque tengo la impresión que el consejo estatal va a convalidar la decisión, ¿no? Del Comité Ejecutivo Nacional. Es muy es muy probable, pero lo que es importante es presentarle una terna a precisamente a la al Comité Ejecutivo Nacional. Ahora, ¿qué te anima a ti a participar? Tú ya fuiste senador de la república, fuiste diputado local, ya fuiste candidato a presidente municipal, candidato a gobernador en dos mil cuatro, si no estoy mal. ¿Qué te anima ahora a a volver a a participar? Las circunstancias que se están dando, mira. Precisaron las peores para el pan. Precisamente. A mí me han tocado las peores condiciones para jugar candidaturas. ¿Qué ha variado en el estado? Un un nombre únicamente Morena. De ahí en fuera atrás está el PRI. Bueno, pasamos de Moreno, vaya Morena. Eso. Y el que está atrás, al final de cuentas, de este Morena, es el PRI, el PRI viejo, el PRI más rancio que tenía el estado. Atrás, Armenta, y fundamentalmente los que están atrás de Armenta, incluyendo posiblemente. Bueno, ayer me dio una señal diferente, el hecho de que Ardelio le levantara la mano a. A Luis Miguel Barbosa. A Luis Miguel Barbosa, me da una señal de que atrás es muy probable que esté Mario, Mario Marín. ¿De quién? Del, del propio Barbosa y más. Bueno, es que Marín dicen que está atrás de Armenta, ahora ya está atrás de Barbosa. Pues por lo menos es la son los mismos que están llegando. Eso sí lo sabemos. Bueno, hay un retorno del PRI vía Morena. Yo creo que siempre ha sido un retroceso el de voltear la cara hacia atrás en ese aspecto por parte de nuestros adversarios políticos. Nuestros adversarios políticos nunca han visto hacia adelante. Nuestros adversarios políticos siempre han visto hacia atrás. Por eso les espantaba. ¿A qué te volver al PRI? Volver al PRI, yo creo que al PRI. Pues si el PAN hizo lo mismo con Rafael Moreno Valle. No, no. Rafael Moreno Valle era del PRI. Yo llevé un. Y tú lo invitaste a Rafael Moreno Valle. Y no está discusión el tema. Pero vamos razonándolo. Yo me enfrento desde prácticamente desde los años ochenta, de mediados de los años ochenta, con una realidad en el estado. Había un solo partido político. Se llamaba PRI. Ese partido político, lo que yo fui haciendo fue ir desgajando pedazos de ese propio PRI y tratar de volverlo una nueva forma de expresión política. Lo fuimos logrando. El último desgajamiento del PRI lo tuvimos con Rafael. Ese fue el último desgajamiento que hicimos del partido revolucionario institucional. Esa fue una estrategia de veinte años. A ver, pero ¿por qué dices que ahora los de Morena voltean hacia atrás cuando el PAN antes se trajo a pristas como Rafael Moreno Valle? Porque hay una razón. La izquierda jamás ha visto hacia adelante. Siempre ha visto hacia atrás. Ellos, su referencia inmediata se llama partido revolucionario institucional. La hegemonía de un partido, el control de las cámaras en su totalidad, el brincarse la ley a como de lugar. Todos estos conceptos están vivos nuevamente. Los estamos palpando y sintiendo todos los días en la carrera política del país y del Estado. Pero volviendo a la pregunta inicial que te hacía. ¿Por qué aceptas o por qué quieres ser candidato ahora en las peores condiciones para el PAN? O sea, el PAN tuvo muchas buenas condiciones, condiciones muy favorables. Tú incluso desapareciste durante el Moreno Vallismo. Sí, tuve. Reapareciste al final como vocero del PAN. Tuve una y ahora regresas. Tuve una confrontación muy fuerte con Rafael Moreno Valle, muy fuerte, que nos llevó a juicios. Yo estuve enjuiciado, gané los juicios, le gané los juicios. Pero te inhabilitaron, ¿no? Trataron de inhabilitarme, no lo lograron, todo está en orden, y en ese sentido yo me confronté. Lo que no quería yo llevar mi problema al problema del partido. Yo no quiso usar el partido como una defensa. A ver, este no entiendo esto. ¿Cómo Rafael Moreno Valle te inhabilita o trató de inhabilitarte? No, él no. Si tú eres delegado del IMSS y Rafael Moreno Valle era el gobernador del Estado. Muy sencillo. Que en teoría no tendría injerencia sobre una institución como el IMSS. Estamos de acuerdo, pero el asunto es que, por ejemplo, mi juicio, que es una cosa muy simpática y que, gracias a Dios, quedó plasmado en la resolución final, dividen el juicio. A mí me saca, se supone que yo y once personas habíamos cometido una falta de supervisión directa, que ese fue el asunto del juicio. ¿Como delegado del IMSS? Como delegado del IMSS. ¿Una falta de supervisión en obras? No, ni siquiera en obras. En un asunto de una compra que se hizo en el asunto del hospital. ¿Cuál era la compra? ¿La del elevador? La del hospital? No, la del elevador. Yo ni siquiera era delegado cuando el asunto del elevador famoso, que después me sacaron ahí, ¿no? Eso no tiene nada que ver con. Entonces, ¿cuál era la compra? La era una compra que se hizo de emergencia de medicamento, que luego se convirtió en tratar de hacerlo un bloque. Lo curioso del asunto es que el juicio lo separan. Los otros diez no entran a juicio y los exoneran tres años nueve meses después. A mí me meten a juicio tres años nueve meses. Dan la resolución, no sé si fue por equivocación o magia, pero dan la resolución a estos exonerándolos. Y esto se añade a mi juicio y le da la contundencia total de que este proceso que se llevó fue un proceso de tenerme detenido y que no participara yo en la política. Después, entrando ya a la campaña con. Perdón, perdón. ¿Quién te inicia ese proceso? ¿Quién te lo sigue? Me lo sigue el primero la el seguro social y después lo llevo a tribunales, se lleva a tribunales. ¿Qué tenía que ver Rafael ahí? Pues fue muy curioso cómo se divide el el tema, ¿no? Y y entre otras cosas, en la revisión de mis cuentas, había un detalle. Yo tengo el documento, lo puedo mostrar, lo puedo enviar, un documento en que lo que es la Secretaría de la Función Pública directamente recibe un documento que le solicita al registro público de la propiedad de Puebla. Uh-huh. En donde un terreno que tú conoces perfectamente enfrente del elefantito. En donde era tu casa. En donde era mi casa y que compramos esos terrenos mi padre y yo desde que estaba yo en secundaria. Esta estos terrenos y en lugar de evaluarlos en novecientos mil pesos que era su valor le ponen nueve millones. El registro público de la propiedad de Puebla. El registro público de la propiedad de Puebla. Uh-huh. Y la construcción que costó dos millones ochocientos mil pesos. La construcción que de la casa del centro comercial. Del centro comercial. Del pequeño centro comercial que ahí pusimos. Lo evalúa en veintiocho millones. Ese documento lo tengo, te lo voy a hacer llegar al rato que estemos, te lo envío de inmediato, porque creo que con esto se da la intención de. Esta fue la intervención de Rafael. Esa fue. Se alteró el costo del terreno y el valor de la plaza comercial. Y entonces llega contra mí una una ofensiva total de la Secretaría. ¿Por qué? ¿Por enriquecimiento inexplicable? Por enriquecimiento inexplicable. Revisan las cuentas de un de mis hijos, revisan las cuentas de mi esposa, revisan mis cuentas, y al final de cuentas me entregan el documento. ¿Cuál es el costo de ese terreno y de ese centro comercial? Novecientos mil pesos y dos millones ochocientos mil pesos, y al valor actual debe haber subido un tanto. Pero nada. Esa fue la intervención de Rafael. Y pero esto se combina porque cuando a ti te están haciendo un análisis jurídico dentro de un proceso en el que se supone tú tomaste algo indebido, un documento como estos revienta definitivamente la vida de una de las personas, y eso fue lo que sucedió. Entonces, estuviste sujeto a un proceso, pero nunca te inhabilitaron? Jamás de los jamases. Porque el proceso era para inhabilitarme. Lo que sucedía es que yo piqué la cresta, picamos la cresta, vaya, esto no fue un efecto gratuito. Tanto Ana Teresa como Miguel Mantilla, como un servidor, pusimos una demanda, una demanda en la FEPADE, por uso indebido de recursos en la campaña interna entre Madero y Cordero, al gobernador del estado. Ah, demandaron a a Rafael Moreno Valle. Sí, desde luego. Esa esa demanda, ahí ahí se quedó, porque esa ni procedió, ni siquiera nos mandaron llamar. Y la otra es el asunto de que dimos a conocer, que tú lo has de tener registrado, el tema de de Cánovas. De Víctor Cánovas. De Víctor Cánovas. Que deja de ser parte del Instituto Estatal Electoral, precisamente por haber ofrecido recursos del estado a nombre. Sí, nosotros documentamos ese tema. Exactamente. Víctor Cánovas en una reunión de Tlaxcala, siendo consejero electoral, después la ha reunido con panistas de Tlaxcala. Esa situación, me confrontó con Rafael, y nos me confronté con él, de tú a tú, y no hubo problema. Estos son asuntos de lo político. Es una manera como un adversario político va contra ti. Esto está terminado, esto está guardado en el olvido. O sea, tu relación con Rafael, ¿cómo terminó? Mi relación con Rafael, tuve la oportunidad de verlo, él muere un lunes, no ese domingo, sino el domingo anterior, y le dije, te gané los juicios. ¿Y qué te dijo? Seguramente habrás hecho algo que no es correcto. Le dije, no, 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 ahí están los juicios. ¿Y la relación al final con quién la tenías? ¿Con Rafael o con su esposa? Porque aceptaste ser vocero del Partido Nacional en la campaña. La tuve con Marta Erika. Marta Erika me hace el favor de llamarme, de invitarme a estar en la campaña, le dije que sí, que con mucho gusto, y que me gustaría hacerlo desde el Partido Acción Nacional. ¿Y por qué aceptaste después de tanto agravio? Porque el asunto es el partido. Los agravios, los agravios son de una miembro del partido hacia un miembro del partido. Punto final. Esto hay que darle vueltas. Si nos vamos agravios, entonces no caminamos. Los agravios los hemos tenido permanentemente y los insultos los hemos tenido también. ¿Y Marta te ofreció algún cargo? Ninguno. Nada. O sea, te iba a ser en blanco durante el gobierno de Marta Erika. Es probable que hubiéramos llegado quizás a algún acuerdo, pero no se negoció un cargo. Lo que se hizo fue luchar por el Partido Acción Nacional, que lo he hecho toda mi vida. La razón de volver a entrar es el Partido Acción Nacional. ¿Cuál es la circunstancia, el hecho, que te anima a ser candidato en estas condiciones? Conozco a qué me voy a enfrentar, lo conozco perfectamente, conozco el Estado, incluso sus juntas auxiliares, conozco muy bien qué terreno piso. Y Morena les lleva una ventaja de dos a uno, por lo menos. Sí, yo te he de recordar que en otras ocasiones también hemos estado hasta doce puntos a este arriba y hemos terminado doce puntos abajo. Cada elección tiene su día de salida. Tú ves posibilidades de que en estas elecciones extraordinarias, el PAN pudiera remontar esta enorme ventaja que le lleva Morena. Yo creo que si salimos unidos, que este es el trabajo que he estado haciendo, yo lo he estado haciendo en la base. ¿Hablas de unidad al interior del PAN? Al interior del PAN. O del PAN con otros partidos. No, primero al interior del PAN. Si nosotros logramos una unidad dentro del PAN, en donde se respete a quien quiera ser el candidato, lo señala el Comité Ejecutivo Nacional, nos sumamos con él, o se suman conmigo, y luego hablamos con los otros partidos políticos, ¿quién quiere ir con nosotros? Pues creo que nadie. Bueno, pues si no quiere ir nadie, no es la primera vez que hemos ido solos. Me gustaría que fueran con nosotros porque creo que podríamos ganar. Bueno, tú tenías algún acercamiento con la gente del PRD. Tengo acercamiento con el PRD. Incluso el PRD hasta te propuso como candidato de coalición. Lo tengo a él, lo tengo al Movimiento Ciudadano, es decir, tengo amistad con todos los líderes de oposición. Y tú crees que si tú eres el candidato, si el Comité Ejecutivo Nacional decide que tú fueras el candidato, ¿podrías rescatar esta alianza o esta coalición con Movimiento Ciudadano y con el PRD? Lo intentaría, y lo intentaría muy en serio. Yo creo que podría yo hablar con ellos y intentarlo y lograr esta ¿Quiénes de los otros aspirantes del PAN crees que estarían en esta misma condición? No, yo creo que el propio Memo lo podría hacer también, aunque no le veo que le falte tamaño. Hablamos de Guillermo Velázquez. De Guillermo Velázquez. Gutiérrez, el presidente municipal de Atlixco. Así es. Que hoy se vio envuelto en un escándalo. Seguramente ya viste el video de la regidora. Sí, ya lo vi. Que denuncia que Eukí le llamó, la amenazó. Si hay la prueba, debe de presentarse la prueba públicamente. ¿Qué sería la prueba? Que la. Que la. Que la propia. Regidora presente. Presente. Un audio. El audio, porque parece ser que no solamente fue individualmente, sino que fue colectivamente. Entonces, que se presente el audio, que el audio. Bueno, y Eukí está o no está en la campaña. Está o no está en el partido. ¿Realmente está alejado de la vida pública? Hasta donde él lo dijo y hasta donde yo lo sé, sí. Pues la regidora dice que no. Bueno. Que le llamó personalmente Eukí. Por eso. Si es así. Yo a mí me parece que escapa la lógica que te voy a decir. La parte que más cercana a Rafael Moreno Valle y a Marta Erika, si tú lo has visto, ha tomado una actitud de no meterse. Y estamos hablando de Tony, y estamos hablando de Marcelo García Almaguer, y estamos hablando. Y hasta de los charros del pan. Bueno, etcétera. Varias, varias opciones en este sentido. El por el propio Jorge Aguilar Chedragui, que pudiera haber puesto también una postura de posibilidad de esto. Ellos han optado por no hacerlo. Como si quisieran dejar correr esta aventura y que el cargo sea únicamente para la parte tradicional del partido. Bueno, no solamente Jorge Aguilar Chedragui, no solamente la gente de Rafael Moreno Valle. El propio Eduardo Rivera. Bueno. Ha también declinado esa posibilidad. Esa, pareciera que es una estrategia en el sentido de decir que vayan a ver y qué pueden hacer. Y ya veremos cómo rescatamos en adelante el tema. Yo soy de otra opinión. Yo creo que es una gran oportunidad con todos los negativos que tiene, que va adquiriendo Morena, como la de hoy, del helicóptero y de que no nos van a enseñar, no nos van a dar a conocer. Ya se reservó la información por cinco años. Eso, eso es una señal inequívoca de que algo le pega al Estado. A la Federación. A la Federación. Y entonces esto indiscutiblemente que va a empezar a variar las cosas en el Estado. A ver, pero no me contestaste. ¿Eukid Castañón sí está atrás de Guillermo Velázquez o no? Yo creo que no. Yo siento que no. Y la verdad no veo la manera de que. Ana Teresa Aranda, ¿no ya había renunciado al PAN? Sí. ¿Cómo es que ahora es otra vez aspirante? Mira, el partido. ¿Llega en condición de externa o no entiendo cuál es el. No, incluso a mí me parece que sus condiciones frente al propio Partido Acción Nacional son un tanto ambiguas. Te doy un dato. Entonces de recordar que hace unos meses presidiendo algunos miembros del Partido Acción Nacional, ella aparece firmando un documento junto con miembros del Partido Acción Nacional. Cuando ya se supone que no era miembro del PAN. Cuando ya se supone que no es miembro del PAN. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, en el padrón del partido todavía aparece. Entonces, si apareces en el padrón del partido, pues eres miembro del partido. Pero no ya entregó una carta de renuncia. Entregó una carta de renuncia y demás que. ¿No se le hicieron válida o qué? Fue. Puede solicitar en este momento por condiciones extraordinarias un cambio en ese sentido. Además, no estamos en el tiempo de la pelea. Estamos en el tiempo de sumar. Y todos los que quieran sumarse de un lado, del otro, yo sigo insistiendo y con la base se los he dicho. Voy en la búsqueda del panismo sin apellidos. El panismo es una sola cosa. Cuando tú le pones apellidos al panismo, entonces se vuelven clanes y se vuelven una una forma de guerra. Son tan valiosos los que estuvieron cerca de Marta Erika y de Rafael, como los que estuvieron cerca de Lalo Rivera, como los que están cerca de Humberto. Todos son valiosos, pero lo importante es que todos nos sintamos panistas. Si logro esta este concepto y permea en la en la base panista, tenemos una batalla sensacional que dar, porque sabemos hacerlo, sabemos trabajar incluso sin recursos, que es una parte. ¿Ya te entrevistaste con Héctor Larios, que es el secretario general? Sí, ya tuvimos, Héctor Larios y yo, pues tuvimos la suerte de ser compañeros nueve años en el Senado, seis años, tres años en la Cámara de Diputados. Nuestra entrevista fue corta, pero productiva, en el sentido de preguntarme él si estaba yo dispuesto a entrarle. Le dije que sí estaba dispuesto a entrarle. Ahora, Héctor Larios también exploró la posibilidad de un externo como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Da la impresión que el PAN otra vez vuelve a mirar a los empresarios. Creo que se han equivocado, pero vuelven a mirar al... Bueno, no sé si mirar hacia atrás, como dirías de Morena, pero el PAN siempre en épocas de crisis voltea a ver a organismos foráneos y particularmente las cámaras y organismos empresarios. Principalmente Coparmex. Porque nos dio resultado un hombre. Bueno, Maquillo, pero fuera de Maquillo no hay... Fuera de Maquillo realmente. Bueno, sí, en Monterrey está el Jefe Cejas, Clarión y otra serie de gentes que han dado espectacular... Pero estamos hablando de los ochentas. Estamos de acuerdo. Me parece que es una aventura recurrente, casi casi como diciendo, lo que yo tengo dentro del partido no es la perfección. Afuera tengo la perfección. No, los que estamos dentro del partido tenemos defectos y tenemos cualidades, pero tenemos algo más. Tenemos una vocación de lo político partidista, que esto también cuenta. Y la vocación político partidista hay que ponerla en juego por el partido que tú amas. Y esto es lo que estamos haciendo. ¿Qué edad está? Bueno, tenemos un gobernador de ochenta y cinco, ochenta y seis años. O de menos edad, un poquito que se ve más traqueteado. Ya. ¿A quién te refieres? ¿A López Obrador? Yo creo que sí. Entonces, ¿cuándo el Comité Ejecutivo Nacional del PAN definirá al candidato a la gubernatura de Puebla? Yo creo que el próximo lunes. El próximo lunes. Y yo creo que en este, en este inter de aquí a lunes. ¿Se conformará la terna final? Se conformará la terna final. Y en esa terna final, según tú, ¿estarán? Yo quiero estar. Bueno, primero, pues, pues, puede estar Memo, puede estar Blanca, puede estar Inés Saturnino, que también ha estado en la mano. Es decir, hay una falta de respeto, ¿no? Y. Dicho con toda. Estado, un servidor, está inscrito. Nosotros tenemos que respetar. Y, y la. Ahora, lo cierto es que la, la presidenta estatal del partido, Genoveva Huerta, ha tenido diferencias que no ha tenido con los, con otros aspirantes. No. Tú lo acompañaste este fin de semana, Chacho Lula. Sí, yo lo acompañé porque yo he estado insistiendo en hablar con la base. ¿Ella te invitó o tú te invitaste? No. Eh, fue mutua la la el asunto en este sentido. Ella ha estado haciendo reuniones, hizo una reunión, por ejemplo, en Atlixco, donde incluso estuvieron con Memo, con Memo Velázquez, una serie de personalidades del Partido Acción Nacional, y y también estuvo ahí Genoveva. Es decir, no soy en exclusiva, ¿no? Pero agradezco la deferencia de Genoveva, y sobre todo considero muy prudente que se respete mucho la institucionalidad del partido. Algunos quisieran desaparecer la presidencia, y no es el camino. El camino es consolidar la presidencia. O sea, ¿tú estarías por la permanencia de Genoveva? Yo soy de la opinión de que ninguno de nosotros, cuando llegó a la presidencia del partido, sabíamos todo. Lo aprendimos en el camino. Y fuimos perfeccionando nuestro hacer en el camino. Yo creo que todos tienen oportunidad. Ahora, si en lo personal dijera, ¿no? Ese es otro cantar. Pero provocado, empujado, porque mi pasión política me está obligando, me parece un error, Rafael, porque hoy tenemos un elemento que antes no teníamos. Hoy se va a un tribunal y nos gana. Y entonces, lo que pareció corregir, se vuelve un desastre. ¿Quién sería tu coordinador de campaña? Me gustaría reservármelo, y tiene una razón de esto. Porque, primero, no he hablado con él, ya lo tengo muy claro en la cabeza, pero ya fue coordinador mío en algún momento. Juan Carlos Espina. Juan Carlos Espina, pero también lo fue Eduardo Rivera. Eduardo Rivera, y hay otros elementos más que han estado muy cerca de mí, que creo que en este momento tendremos que apostarnos por el Partido Acción Nacional. Ya. Fraile, ¿algún mensaje final? Uno solo. La unidad del partido, quiero panistas sin apellido. Y para mí, lo son todos los que están inscritos en el padrón del partido, de una forma a otra, con un solo nombre, pan. Vengan, vamos por Puebla. Francisco Fraile, muchas gracias. No, hombre, al contrario. Bienvenidos ante esta misión en vivo de ante la corte, y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles al mediodía. Buenas tardes. 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 Gracias.